Pese a que la administración pasada dejó un estudio respecto a la violencia que sufren las mujeres michoacanas en el transporte público, este no es suficiente para desarrollar políticas públicas y garantizar la seguridad de las ciudadanas. Así lo sentenció Tamara Sosa, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, quien mencionó que aún existen los cursos de capacitación con los transportistas de la mano de Cocotra e incluso refirió que Zamora sería el próximo municipio en poder implementarlo. Sí, sí se dejó un estudio, debo decir que no suficientemente amplio, es un poco general la verdad, pero pues no se desecha, estamos retomando lo que se haya avanzado, sí retomamos un poco eso, pero sí hace falta detallarlo mucho más, estamos por eso trabajando muy de la mano con Cocotra, están muy interesados ellos también en poder tener datos mucho más precisos y pues en eso estamos capacitando a todos los operadores de Morelia y próximamente de Zamora. En este sentido, la funcionaria recalcó que se basan en el monitoreo del C5 para poder identificar los puntos rojos de violencia, colonias y zonas más delicadas para las mujeres, pues con ello también podrían definir cuáles son las rutas más propensas a la violencia. En general, la verdad es que como lo comentaba en días pasados, nos basamos mucho también en el estudio que tiene el C5, que no es un estudio, sino es más bien un monitoreo que tienen cotidiano de las colonias en donde hay más situaciones de violencia y pues también tendrá que ver con las rutas, está vinculado ambos elementos. ¿Cuáles fueron las deficiencias que quedaron en este estudio que comentas del transporte, Tamara? Pues en general esto que está muy general, habla pues muy a grandes rasgos de lo que realmente sí se puede saber ya de antes sin mucho estudio, pues es una cuestión muy de poner poquita atención, se pueden saber esos datos, realmente no es algo que esperaríamos que pueda tener un impacto realmente en una política pública, entonces pues tenemos que hacer un estudio mucho más exhaustivo. Para concluir, recalcó que dicho estudio se pretende fortalecer para el próximo año o al menos continuar con la capacitación en el sector transportista, pues dichas acciones han generado ya que algunas mujeres levanten la voz y generen al menos 19 reportes en poco más de tres meses. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti 13.